Bueno, buenos días, señor Serrano, buenos días, a sus órdenes. Señor Serrano, lo he admirado de siempre, le decía a la señorita, ahora le digo a usted que desde la doctora Magodoy, el doctor Alcántara Carvajal, siempre lo he escuchado, estoy muy emocionada, le he pedido adiós por usted y por todas las personas que pasan a veces situaciones difíciles como yo también. Mi llamada es la siguiente. ¿Cómo se llama usted? Erlinda Lozano. Erlinda Lozano. Aguilar. Aguilar. Sí, tengo 65 años. Sí, ¿qué más Erlinda? Mire, mi hija tiene 27 años, acaba de tener bebé y yo la estoy aquí cuidando, pero ella siempre ha sido su admiradora número uno de Lurian Gato. Entonces, ahora que lo está viendo, está súper emocionada, lo acabamos de ver por internet, él antes de casarse le cantó la canción mía. Entonces, mi hija quisiera que si se la, sí, ella quisiera que si se la pudiera poner. ¿Cómo no, Erlinda, con todo gusto? Que Dios me lo bendiga, señor Serrano, le voy a decir algo que mi esposo también está oyendo. Ah, muchas gracias. Es usted mi novio secreto. ¡Claro! ¿Sí? ¡Ya se supo! Sí, ahorita lo va a saber él y ahorita a ver qué me dice. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. La señora Erlinda, ya ligué. Yo que creí que con este nuevo horario no me iba a tocar nada. Bueno, pues Lurian Gato, ¿ya oíste? Ramiro. Guzmán. El Lurian Gato. No, no, ahorita es tenue. Sí. Ahorita es dulce. Ahorita es enamorando con la canción. Es para un bebé. No nos grites. Es para el bebé. Qué dicha es tenerte así, mi cielo. Sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. Qué importa la gente así, si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Que dicha es tenerte así, si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Sintiendo tu corazón latir. Bebiendo con ansiedad tu aliento. Sintiendo tu corazón latir. Sintiendo tu corazón latir. Si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios me ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Gracias. Me voy a poner muy serio, ¿eh? Para que no crean que es cotorreo. En serio, en serio. Uriangato. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Algo oyeron ustedes? No, no. Les digo que es en serio. Bueno, otra vez. Uriangato, ¿me estás oyendo? Te estoy escuchando. ¿Cómo te gusta más Que te comparen con Pedro Infante O con Jorge Negrete Ay pues que a todo dar Que Que bonito Que la gente lo compare a uno Con esas dos grandes voces Pero te estoy preguntando otra cosa No me contestas Sería con Pedro Infante Con Pedro Infante Que me comparen En la voz ¿Qué? Te gusta Te satisface Te enorgullece ¿Qué? Me gusta Sí ¿Y por qué no te cambias el nombre Y te pones Pedro Infante II? Ay pues Que me bautice la gente De vuelta Nosotros aquí Sí Te damos un baño En a ver qué río está cerca por aquí Para hacer Para hacer el papel De Juan Bautista Del que bautizabas Sí Entonces si te gustaría Pues cómo no Que lo comparan a uno Con un gran ídolo de México Y si es a Jorge No Tampoco Ah también ¿Sí también? Pues sí hombre con los dos Pedro Jorge O Jorge Pedro Y si te comparan con María Félix Ay De eso lo estamos hablando También Sí Sí le sale mejor Dice Sol María Entonces que sea Pedro Jorge Félix Pedro Jorge Félix Ah no verdad María No Pedro No porque son los tres Pedro Jorge Félix Sí 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 Bueno ya Vamos a lo que sigue Porque esto sí es serio No No No, no, no.